¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Manuel Responde. Yo soy Eliezer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Miren, antes de yo pasar a darle la oportunidad a mi doble colega, amigo, hermano, Manuel Bobadillas Ramos. Yo quiero decir algo rápido. Primero, suscríbase. Si usted está en YouTube, de la hora mismo, suscríbase, eso es lo primero. Segundo, si usted está en Apple Podcast o en Spotify, dele a seguir hablando de pelota, tanto en Apple Podcast como Spotify. Aquí, ahí sale en el contenido de Manuel Responde, sale en la esquina caliente, sale todo lo que hacemos hablando de pelota en este canal de YouTube de STM Deportes. Lo otro que quiero decir antes de tirar la intro para presentar formalmente al hombre Grandes Ligas es que. Si usted está trabajando, ya me fue una S ahí, pero esto sin corteza le va a dar a sí mismo. Vamos de nuevo. Si usted está trabajando, porque ya va a haber que decirlo así. Si usted está trabajando. ¿Qué usted hace mirando el trabajo ajeno? Porque yo me aparecen algunos contenidos de personas que de forma particular no me gusta su contenido y como no tengo nada positivo que decir del contenido de esa persona, no comento y punto. Ahora, cuando veo el contenido de una persona que yo veo que está bien, que me gusta, que me aportó algo, que me enteré de algo que no sabía, yo le digo, wey, buen trabajo, está duro eso. Pero si lo que yo tengo para decir no es positivo, no pierdo mi tiempo en eso. Yo lo que agarro ese mismo tema, si yo entiendo que lo puedo hacer mejor, yo lo monto yo. Para cuando él vea mi contenido, él se da cuenta que hizo un disparate. Pero yo no le voy a escribir nunca que él hizo un disparate, porque yo soy una persona que el esfuerzo del otro lo respeto y aún se hizo un disparate. Él se esforzó para hacer su disparate. Así que vamos a tirar la intro para presentarle al hombre de Grandes Ligas, Manuel Bogodillas Ramos. Adelante, producción. Estamos aquí con el hombre de Grandes Ligas, Manuel Bogodillas Ramos, que vamos a hablar de un tema súper interesante, un contenido especial para un único pelotero, lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar, yo me voy a adelantar ya, porque ya dije muchas cosas en la intro, pero hoy vamos a hablar de Ronald Acuña Jr. Y para eso tenemos al hombre de Grandes Ligas, Manuel Bogodillas Ramos. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias y saludos a ti y a todo ese público que nos está escuchando, está escuchando este nuevo contenido, nuevo episodio de Manuel responde, Manuel responde, donde aquí analizamos los temas de actualidad de la Grandes Ligas. Muchas gracias a todos los que ven este contenido que es por ustedes y para ustedes. Muy especialmente a, bueno, mucha, mucha gente, colegas, amigos de uno, gente este programa deportivo. Así mismo. Así mismo. Entonces, Manuel, ha regresado con salud Ronald Acuña Jr. Está luciendo bastante bien. Luce en buena forma y está decullando en este inicio de temporada. Uno de los peloteros más talentosos que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Y, señores, lo habíamos tenido aquejado de salud, pero al inicio de este 2023, este abril, ha lucido bastante bien. Y para ello tenemos a Manuel. Manuel, ¿qué tal el inicio de Ronald Acuña Jr.? Mira, el Ronald Acuña Jr., que viene, vamos a decir, no sé si es que ese caliente que estuvo en el clásico con el equipo de Venezuela, lo ha mantenido en este, vamos a decir, en este inicio de temporada, donde ya lleva 108 turnos salvaste ya, ya está más de 100 en 27 jueves. Y ya tiene una línea ofensiva para lo que ya hasta el día de hoy, el 30 de abril, estamos grabando el 30 de abril, 2023. 352, 440 y 546 con un OPS de 986, con 4 honrones, 38 hits, 9 dobles, 14, 14 carreras impulsadas. Y oigan esto, 13 bases robadas, un UOVA de 427 y un WRC Plus de 167. Además, su porcentaje de contacto ya está en un 78.3% y un porcentaje de un 43.8%. Sin lugar a dudas, un gran inicio para un jugador que, en salud, y esto yo quiero que, que escuchen bien claro. En salud, en salud. Ronald Acuña Jr. es un tipo que puede delante 30 horrones y 30 bases robadas. Yo no tengo esto porque cuando él se logra envasar, un tipo agresivo, y él ha empezado así. Donde, por ejemplo, Fangras, que esta temporada le proyectó 28 bases robadas. Hay que ir acordando que bajo esta nueva regla de eliminación, de eliminación de los chips defensivos, de la limitación a la hora de lanzar de los lanzadores a la primera base, a una, y dependiendo. Que yo siempre he dicho que la presión del tema del reloj es que esa otra regla es en base. Los dos tienen presión porque que tienen que pensar en cada uno. Pero, volviendo a lo que yo quería decir de Ronald Acuña Jr. 28 bases robadas de proyectos Fangras este 2023, y ya lleva 13, que eso representa un 46.4% de los proyectados. Y si continúa así, y se mantiene esa tendencia de cómo ha empezado la temporada. Yo no dudo de que llegue a 25, 30 bases robadas. Es decir, que o pueda superar la marca que Fangra era el proyecto de 28. Porque él tiene esa habilidad. Por ejemplo, mucha gente, hay gente, y yo sé que habrá algunos que escuchan los que escuchan el programa, o que me siguen, que juegan lo que es el fantasy, fantasy de grande liga donde ustedes saben, los que juegan fantasy saben. Y jugadores como Acuña son, vamos a decir, en salud, son codiciados en el fantasy. Igual que, por ejemplo, el caso del triatón, que no ha tenido ese gran inicio, pero se espera. Y que, por ejemplo, él es un tipo que en salud te puede dar 25, 27, 30 bases robadas. Y 30 bases robadas. Yo creo que si él mantiene el ritmo, si se mantiene en salud, él puede llegar a esa meta. Y además... Manuel, yo quiero agregar ahí, sí. Antes de darle la palabra a Eliseo, yo quiero que quede esto claro. Él, yo creo que él es, por eso es lo importante que se mantenga en salud. Porque él es uno de los motores de ese equipo de Atlanta. Porque Atlanta, yo creo que, si uno busca jugador por jugador, él es una de las piezas más importantes. Y que te haga eso, que comience el principio de temporada, haciéndote 13 bases robadas, dándote 38 y 4 rondas. Para un equipo que ahora mismo está en primer lugar en la División Heteriana Nacional, que quiere competir por volver a... a tratar de volver a ser campeón, porque lo fue en el 2021. Él, y que me imagino que él siente ese dolor de que en 2021, él esa lesión lo sacara y no pudiera llegar a esa serie mundial. Y yo creo que si él mantiene en salud, él puede, con el ritmo que él tiene, él puede ayudar a un equipo como Atlanta, que lo necesita y que es un equipo que está entre los contendores para la Liga Nacional, tanto para el campeonato como para la serie mundial. Eliezer, ¿tienes algo que agregar de Acuña Jr.? Bueno, yo quiero decir, realmente, que esto tú me lo compinza. Saludable, Ronald Acuña Jr. es el mejor pelotero. A mi manera de mirarlo, y lo voy a explicar por qué, que Venezuela ha puesto un terreno de juego. Acuña es el paquete completo, pero es muy bueno la defensa y muy bueno el bateo. Porque hay peloteros que son el paquete completo, pero vamos a decir que son... Dentro de lo bueno, no son tan buenos en una de esas herramientas. En el caso de Acuña, nosotros lo hemos visto desde que llegó a las grandes ligas y mejorando defensivamente hablando, que es muy buen defensor, es muy buen bateador, corre bien las bases, batea para poder, tiene buen brazo, puede batear buenos promedios. Y yo creo que uno trayendo a la mesa a un Carlos González y a un Bobby Abreu, que a mi juicio son los dos peloteros más completos que ha tenido Venezuela, cuando uno lo hace la comparación talento a talento con Ronald Acuña, vemos a un Ronald más agresivo y más explosivo en relación al comedulce, Bobby Abreu, en relación a cargo Carlos González. Que de hecho, Carlos González fue uno de esos peloteros venezolanos favoritos míos. En ese momento de su carrera, un jugador bastante inteligente y bastante elegante jugando el béisbol. Lástima que su carrera terminó de una manera muy pronta realmente. Le vino aquí algunos temas físicos, como también el mismo cambio del juego. Y no tenemos a Carlos González desde muy temprano en su carrera, 32, 33 años, ya estaba fuera de la pelota. Pero fue un gran jugador. Y a nivel de talento, entre él y Bobby Abreu, para mí era lo mejor que había ofrecido a Venezuela talento. Cuando hablo de paquete completo, porque evidentemente que lo mejor que ha tenido Venezuela, Manuel, en su historia ha sido Miguel Cabrera. Y uno no puede hacerse loco con eso. Pero si hay uno de esta camada de venezolanos menores de 30 años, si hay uno que es saludable y teniendo una carrera larga. Vuelvo y repito, saludable y teniendo una carrera larga. Esas son las variables. Esas son las dos condiciones. Esas son las dos condiciones que ustedes se me alarman de una vez. Yo no estoy diciendo que este muchacho va a ser mejor que Miguel Cabrera a nivel de su carrera al final. Yo no estoy diciendo eso ahora con salud y prolongando su carrera. Yo no tengo la menor duda de que eso pudiera pasar, pero hay dos condiciones que son súper difíciles. La salud y la prolongación de una carrera. Porque nosotros tenemos el caso de Aramis, que por cierto, en este canal hay muchos temas sobre Aramis. Hicimos un tema bastante bueno sobre unas declaraciones que dio de un pelotero que le llamó Muerto. Invito a las personas que vayan al canal a mirar eso. También vayan al canal de Emilio Bonifacio, donde hemos hablado sobre la posibilidad de este Aramis. Es el Salón de la Fama. Pero traigo a colación el tema Aramis. Él es un ejemplo de que el pelotero simplemente a veces no quiere jugar. Él tiene una opción de 17 millones de dólares, mutua. Y el equipo la aceptó. El que no la aceptó fue él y se retiró. David Ortiz por igual. Tenía más de 18 millones sobre la mesa y dijo, ya no voy más. O sea, que hasta eso, hasta el propio interés del pelotero de ir más. Yo creo que estas son las dos condiciones. Yo vi que mucha gente, cuando esa última temporada de 2016, mucha gente decía, no, que él no se retire, pero él ya no... Ya él no aguantaba más, no quería más. Entonces, esas son dos condiciones, que son dos súper condiciones, súper difíciles de que se den. Pero sí se dan, yo no tendría la menor duda de que él va a terminar como el mejor venezolano en la historia del béisbol. Pero tienen que darse esas dos condiciones que ya he dicho hasta el cansancio, que son súper difíciles de conjugarse. Salud y carrera larga. Ahora, en cuanto a talento, lo que yo he visto en otros primeros seis años de Ronald, con el respeto que me merece Bobby Abreu, que también me disfruté esa carrera, yo creo que no están en la misma oración. Con el respeto de Carlos González, yo creo que no están en la misma oración. El gato a la raga. Quien tú quieras, quien tú busques. Ninguno tuvieron las herramientas de Ronald al nivel que Ronald la tiene, porque literalmente es élite en esas cinco herramientas. No es decir que es bueno en tres y tiene dos promedios. No, 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 élite en las cinco herramientas. Y yo creo que para el béisbol siempre va a ser de felicidad tener ese muchacho en el campo del terreno, porque de hecho llama mucho la atención, causa pasión. Que a usted le incomode su juego. Hay un grupo que también le acontente ese juego. Así que esos son de esos tipos de peloteros vistosos que uno siempre quiere que Dios le acompañe con salud, porque con él, con él, con ellos, un Fernando Tatis Jr., el mismo Juan Soto, José Ramírez, muchísimos de esos peloteros, Jorge Mateo, que es un pelotero con mucha pimienta también. Esos peloteros que levantan pasión por cómo juegan o por quiénes son. En el caso de Soto, yo digo que levanta pasión por quién él es, no necesariamente por cómo él juega. Y esos peloteros que levantan esa pasión para mí son más que necesarios en el béisbol para llamarle la atención al público. Manuel, si tú tienes algo que decir, terminamos con ese comentario. Bueno, yo lo que creo, como bien tú decías, en salud es un tipo que te puede dar más de 130 hits, 30 horrones, y como dije, esa combinación de 30 horrones y 30 bases robadas, yo creo que él. Y yo creo que para Benistán, no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica, yo creo que es un jugador de la estatura de Ronald Acuña. Yo creo que es muy bueno que ojalá me haya ese deseo de que pueda tener una carrera no solamente prolongada, sino que pueda tener salud para poder seguir disfrutando. Porque él cuando está, mira, cuando él está en base, todo el que ha visto y que busca ahí de esta temporada, desde que llega ahí, así agresivo, buscando, moverse. Y no es casualidad que ya tenga 13, que es el 46.4% de lo que le proyectó Fangras, que es el 28 para esta temporada de 2023. Si combina, como tú dices, la salud, él va, él, como dije, va a superar esos 28 y puede llegar hasta 30. Es un jugador, yo creo que es un jugador en salud que es 30 a 30. Y nosotros volvemos a hablar de prolongar carrera y tener salud, porque, por ejemplo, los números que iba a poner Carlos González saludable iba a ser una cosa de locos. O sea, yo vuelvo y le insisto, no es que yo me estoy precipitando. Yo estoy hablando del nivel de talento que él tiene, que él puede llegar a hacer, completar la mejor carrera para un jugador de su país. Ahora, esas cosas que él necesita para lograrlo, se le hace difícil a cualquier pelotero. Ningún pelotero tiene garantizado el día de mañana, igual que la vida. Tú no sabes, tú nada más sabes de hoy, tú no sabes de mañana. Entonces, vamos a ver qué sucede. Nosotros siempre le vamos a desear lo mejor a él, a él y a cualquiera. Pero evidentemente que uno le toma una apreciación especial a esos peloteros, que uno sabe que tienen un talento especial, Manuel. Exactamente, como por ejemplo, porque yo te digo que el caso de este muchacho, de Ronald, es muy interesante porque, mira, él es parte de un núcleo, vamos a decir, de una joven, por ejemplo, si hablamos de este núcleo joven, como que está él, que está Juan Soto, que está el propio Tatis Union, que está, que por cierto, en la serie de México, él ha estado gozando ahí. Si ponemos Manny Machado, y buscando, de esos Jorge Mateo, o Jamie Candelario, ese grupo de jóvenes, que está en las grandes siglas, vamos a decir, que él es parte, y forma parte de un equipo, vamos a decir, que ha apostado por él, aunque mucha gente, cuando él firmó esa extensión de contrato con Atlanta, criticó que eso fue muy poco, que los engañaron, pero el tipo, él ha demostrado que en salud, en salud, y por eso es que está, recientemente los analistas de MLB, lo pusieron en el puesto número 2, del ranking, que ellos hacen semana por semana, de los jugadores de poder, están en el puesto número 2, y él, si él se mantiene en salud, no dudes tú, que entre en la competencia, por el MVP de la Día Nacional, en salud, él puede lograr eso. Manuel, mira, para cerrar, para cerrar, excelente tema el día de hoy, breve, conciso, y buenísimo. Y entonces, entonces el segundo, entonces el primero, de ese ranking, que hizo MLB, es el jugador, que aquí, muchos colegas, porque, mucha gente, varios colegas, hay que decirlo, que han dicho, tú, Eliezer, mi amiga, Natacha Husser, un saludo, para él, que escuché este programa, que es, para muchos, incluyendo lo que mencioné, y que no me equivoco, cuando lo he dicho, y yo me acuerdo, un spray, yo lo dije, con el capitán, Emilio Bonico, así ahí, Mike Trout, que es el mejor jugador, de la década, que es el mejor jugador, de esa generación, sin lugar a dos, tú buscas los números, por ejemplo, hay algo, le voy a adelantar, o en 2015, para mí, si ustedes buscan, los números, los números, de Mike Trout, y Josh Donaldson, ese MVP, era de Mike Trout, porque. Quiero moverme a lejos, los dos MVP, de Miguel Cabrera, eran de Mike Trout, y ya con eso, podemos cerrar, primero quiero, antes de cerrar, Manuel, quiero extenderle, un abrazo, y un saludo, a Orlando Méndez, que siempre está activo, con nosotros, y nos da la oportunidad, de los Space, y nada, Orlando, este programa, está abierto para ti, el día también, que quieras venir por acá, y Manuel responde, las puertas están abiertas, para tratar cualquier tema, de actualidad, y a las personas, que usan cuentas de Twitter, sigan a Orlando Méndez, porque allí se arman, unos Space, bastante interesantes, es una sala, de voces, donde pueden, todo el mundo, puede entrar, como si fuese una especie, de programa de radio, con llamada incluida, y la semana pasada, tuvimos, la oportunidad, todos los seguidores, de Orlando, de compartir impresiones, con el capitán azul, Emilio Bonifacio, que estuvo, allí en ese Space, donde también estaba, Manuel, estaba Polanquito, muchísimas personas, bastante buenas, e interesantes, y quiero, mandarle un saludo a Orlando, y gracias por el apoyo, de siempre, Manuel, tus redes sociales, e invita a la persona, que se suscriban al canal, para cerrar, antes que nada, para que, para cerrar, que no se me escape, en el día de hoy, en el día de hoy, el equipo de los Doys, le hizo un homenaje, a uno de los jugadores, más importantes, de aquí, de nuestra pelota invernal, y que forma parte, de ya, de esos 800, ya somos 890, los dominicanos, que están en grande, y es el caso, de Manimo, señor, Manimo, tan tipo, que aquí, en la lidón, top 10, si no va a la duda, de nuestra liga invernal, y, hay que sentirnos orgullosos, de ese reconocimiento, que, le ha dado una franquicia, que, la mayoría, del tiempo, de su carrera, estuvo ahí, y que, continúa, inclusive, hasta fue coach, en el, del 80, hasta el 2013, fue coach, de ese equipo, de los Doys, y, por ejemplo, bueno, ese, ese día, los Doys ganaron, barrieron la serie, frente a los Carlos, que, en esa semana, eh, Paul Goldsmith, se unió junto a, Jeff, eh, Badwell, como jugador, en llegar, a 300 bases, robar, eh, él, se, Paul Goldsmith, estaba en segunda, y se, robó la tercera, llegó a esa cantidad, y, eso es dentro de la primera base, eh, dentro de la primera base, yo, yo creo, yo vi el dato, que era, Jake Bauer, y él, que era lo que, que habían logrado, en llegar a 300, jugando a la primera base, creo que es el dato, tiene 300, más singulares, tiene más de 300, eh, y, por ejemplo, que no quiero, dejar, de escapar, que, otro, eh, que fue un dato, que puso, él y la antigua, de Creighton, que tiene 42 salidas, haciendo nueve ponches, en más de 6 entrada del tiro, recientemente, con el dato, y nueve ponches, y ya tiene la efectividad, en 1.89, en esta, en lo que, en esta temporada, y, esa, 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 esa cantidad de salidas, que mencionas, es la mayor cantidad, desde 1900, por encima de Pedro, por encima de Clemens, por encima de todo el mundo, el mejor lanzador, de la historia moderna, del béisbol, eso son cosas que, ya, ya eso, todo uno está cansado, de bajando, 2.47, y como yo te digo, que el show, hay que ver, cómo termina, el tramo, pero que el show, él, como dije, dentro de pocos años, tal vez, en el 2025, ya va, vamos, él va a llegar a los 3.000 pocos, porque él va a llegar ahí, y va, rumbo, ese es el salón de la fama, seguro, seguro, y, y, el canto de, de Otani, que, que a pesar de que entraron 5 carreras, bueno, tenés, y que, que en 34, yo creo que 34, tú, entrada lanzada, el tenés 7 carreras, en 34, no está mal, es una efectividad, en unos puntos y algo, hay que ver, si se mantiene, si él mantiene, y yo decía, para, para, está, por lo menos entre los 3, para el salón de la Liga Nacional, de la Liga Americana, así que, bueno, señores, nos vemos la próxima, si nos llevamos de Manuel, nos terminamos hoy, muchas gracias, y recuerden, seguir, en redes sociales, arroba, Manuel Deportivo, en ita, arroba, MBR Deportivo, en Twitter, el caso, arroba, en el ser, arroba, el y gonzález, y recuerden, hablando de pelota, está ahí, en Spotify, Apple Podcast, deben seguir, y aquí, en YouTube, ese tema, de Porta, así que, muchas gracias, por llegar aquí, y, nos vemos la próxima semana, la próxima.